La Asociación de Educadores Veragüenses A.E.B. realizó su directorio nacional los días 4 y 5 de febrero del presente año en Ciudad de Santiago, dejando clara la posición con respecto a las políticas educativas que lleva adelante el Presidente de la República como un segundo ministro de Educación desde la Presidencia de la República. A continuación, palabras del Secretario General Abel Batista. Después de realizarse 28 reuniones no hemos tenido ningún resultado positivo. Lo único que se ha dado a conocer es que se dan estudios y eso nosotros no queremos. Hay deudas pendientes y el gobierno nacional tiene que hacerle frente. A los educadores se les adeuda injusto derecho. No hay motivo por el cual el gobierno debe restringirle los pagos de las diferentes compensaciones a los educadores. Nosotros en el día de hoy esperamos la buena voluntad del gobierno nacional para evitar cualquier acciones que se tenga que tomar. Será responsabilidad del Presidente de la República que conlleve a los educadores en los próximos días estaremos en la calle. Puede cambiar cualquier acción del Presidente, reaccionar ante los hechos, pero de no hacerlo, de no tomar los correctivos, moverá en las calles en los próximos días y esto puede afectar el inicio del año electivo. Hay muchas irregularidades que se están dando, complementando a ello los presuntos actos de corrupción que están mermando y que cada día se está protegiendo. Así que la Asociación de Educadores Veragüenses no descarta cualquier acto, cualquier movimiento que se tenga que dar, movilización en los próximos días. El llamado para todos. Cabe señalar que el viernes 5 se realizó un piqueteo en la avenida central de la ciudad de Santiago, en donde reafirmaron la posición frente a las transformaciones que requiere el sector educativo nacional, pero desde el punto de vista del movimiento gremialista. Luis Sánchez, subsecretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, manifestó lo siguiente. Entre las acciones tenemos piqueteos, tenemos diferentes reuniones de asamblea a nivel nacional, porque tenemos que mantener informadas nuestras bases, también tenemos la participación de los directorios en diferentes movilizaciones que se van a dar en la capital. No descartamos que antes del año escolar se dé todo esto, porque es una voz de advertencia que vamos a dar a las autoridades del gobierno. Y desde Ciudad de Santiago, para el Movimiento Docente Panameño, esto fue un reporte especial de AEB Noticias.